¡Gracias! 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 En su monta es equipado, tiene llorando un amigo En su monta es equipado, yo digo más que mi otro Por el trigo muy bendito, por el trigo cielo Guantanamera, pasan mi amor, Guajira, Guantanamera Yo te amo, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira Guajira, 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 Guajira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!